¿Qué es el sector olivarero de la provincia? El olivar, el aceite de oliva virgen extra, este producto, este oro líquido nuestro, tan nuestro, genera economía, es seguramente el principal aportador al PIB provincial y necesitamos luchar porque tenga unos precios justos, necesitamos luchar porque las demandas de todos los agricultores, de todos los olivareros, de todos los productores sean atendidas, porque necesitamos que de verdad este producto sea el que tire del carro de esta provincia. Estamos hablando de la provincia mayor productora de aceite de oliva del mundo, estamos hablando de un sector importantísimo para esta ciudad, para esta provincia, para esta Andalucía tan nuestra y creo que es justo que estemos todos aquí apoyando al sector del olivar. Se han hecho estas concentraciones en todos los pueblos de la provincia de Jaén, que son los 97 pueblos, para ver si conseguimos con esta y otras tantas que habrá que hacer, más las que llevamos, pues que realmente Europa tome carta en el asunto y el gobierno y le busque soluciones al campo porque realmente la aceituna está muy mala, pero no es solo la aceituna, es todos los productos agrarios que los precios pues no cubren los costos y realmente hay que intentar que por lo menos los costos salgan, aunque haya pocas ganancias, pero que por lo menos tengamos los costos, porque si no esto pues se terminará, se acabará el campo y que si se acaba el campo se acaba la comida de los seres humanos. Bueno, lógicamente, por lo tanto tenemos que luchar todos por este problema de la agricultura, porque realmente es un problema agrario a nivel europeo, aunque aquí en Jaén lo que tenemos nosotros es el olivar, pero que todos los productos están iguales, que realmente la sociedad se está volcando con la agricultura, porque realmente comprende que come de ahí y que no puede ser que haya unos precios, lo que es más importante es en fruta y hortalizas, que hay una diferencia de un 600% porque una lechuga ahora mismo la están cogiendo en Murcia entre 15 o 20 céntimos y te la encuentras por encima de euro y medio, lo cual lleva un margen de una barbaridad y eso, los aceites tienen menos margen porque relativamente las cooperativas los ponen en supermercados y están con márgenes bastante menos reducidos, pero que también hay una diferencia muy sustancial. Bueno, esperemos que mañana, por lo visto, en el Consejo del Ministro van a poner algo, pero bueno, lo de la jornada, lo de las 20 peonadas, la verdad que a nosotros lo que nos va a hacer es afectarnos en contra, ¿por qué? Porque realmente si con 20 peonadas ya tiene su paro asegurado, pues ese señor lo que va a querer es trabajar lo menos posible y eso no es una solución, realmente, porque si trabaja, entonces le quitan del paro y nadie quiere que le quite. Realmente yo creo que sería mucho más sano que le quitan el peonada, ya está, y que le dieran el paro al que le corresponda y que trabajen lo que pueda y sería mucho más ventajoso porque vamos a tener un problema de que la gente no va a querer trabajar porque ya tiene sus 20 peonadas y es un problema. De vez de ser una ventaja para la agricultura, yo creo que es un problema. Bueno, los precios están por los suelos porque son realmente desastrosos, el año pasado cayó por debajo de los 2 euros y así seguimos y realmente los costos de la producción de aceite están entre los 2,60 y 2,70, que es el costo de criar un kilo de aceite y está, pues ya veis, por debajo, 2 euros o menos. Realmente no se esperaba demasiada gente, ¿por qué? Porque es que en todos los pueblos, o sea, aquí estamos los de Linares, no está nadie más, entonces como son los 97 pueblos, en todos los pueblos pues habrá gente. Lo que pasa es que también hemos tenido un problema que se pidió plaza de ayuntamiento y no han puesto plaza en la Constitución y hay mucha gente que me está llamando que están allí abajo y entonces les estoy diciendo que se suba. Bueno, espero que cuando pase un rato haya bastante más gente, tenemos el doble o más.